El trabajo que venimos haciendo son con las comunidades campesinas, Huasta pues concierne a 11 pueblos, de los cuales hemos venido trabajando con la Villa Hermosa de Huasta, en donde hemos hecho transferencia de environes, en Pampán en total hemos hecho 30 animales de transferencia de environes, de los cuales se ha detectado los celos, casi más de la mitad que están en época de preñez. También estamos trabajando con otros centros poblados caseríos anexos, donde el objetivo es cerrar esas brechas y hacer el mejoramiento genético a través de esa tecnología que nos brinda el Midagre a través de INEA. Y nosotros pues hemos recibido más de 400 pajías, tanto de dos razas de Fleivi y de Brambi, y de otra manera ya estamos haciendo una designación gratuita con los técnicos que tenemos en la municipalidad distrital de Huasta, coberturando a nivel del distrito y también haciendo apoyo a otros distritos vecinos que tenemos en nuestra jurisdicción. El objetivo es que Huasta sea un centro de mejoramiento genético satelital de INEA, porque de aquí pues dos años vamos a tener ya los becerros que han nacido por transferencia de environes, donde van a ser becerros ya netamente Pediri, de raza pura, donde vamos a hacer la recolección de pajías de semen para así hacer distribuir, hacer una inseminación gratuita a nivel de los once pueblos y también a nivel de la provincia y a nivel de la región. Es el objetivo que venimos trabajando mancomunadamente con el Midagre a través de INEA, el gobierno local, y apostando por el mejoramiento genético, también apostando por el mejoramiento del piso forrajero, y así trabajar pues ver que nuestro distrito de Huasta pues sea uno de los distritos potenciales en hacer la transferencia de embriones y buscar el desarrollo sostenible y cerrar las brechas que pueden llegar a este proyecto productivo. Siempre estamos al pie de capacitaciones tanto que organizan las municipalidades provinciales, distritales, entonces por ende nosotros estamos al pie en las capacitaciones, tan solo o no solo, de repente en el manejo de ganado, también en el riego tecnificado, que hoy por hoy ya estamos nosotros acá el 90% en esa visión de manejo de esos sistemas. Nosotros ya creo que con esas capacitaciones que tenemos y sabemos a dónde llegar a apostar, como en el inicio dije, de esta manera tener unos buenos ganados de raza peregris, entonces llegar a quizá volcar a doble ordeño, a otro manejo más tecnificado, que ya lo hacen de repente los otros crianderos grandes a nivel nacional. ¿Por qué nosotros no podemos llegar? Esa es la visión de mi distrito, de mi comunidad, apostando como vuelvo a decir nuestras autoridades, porque este ganado ya es de otra manera, vamos a tener de otra manera estabulados, de otra manera manejando en dobles ordeño, esa es la visión de mi persona como presidente, apoyado de repente de nuestra Municipalidad Distrital de Huasta. Venimos trabajando en la región Ancash, provincia de Bolognesi, con los temas de transferencia de embriones, inseminación artificial, diagnóstico preñés, apoyando a las capacidades de los ganaderos de esta provincia. Se realizó trabajo de transferencia de embriones con material genético de alto valor, 16 receptores, se transfirieron 16 embriones congelados de la raza Fleivik en el sector de Carcas, provincia de Bolognesi. Queremos recuperar ese emporio ganadero que tenemos aquí en nuestra provincia, en los distritos como Huasta, Aquia, Paquión, Guayanca y Cajacay. Tenemos como 5 o 6 distritos que netamente se dedican al sector ganadero. Estamos trabajando de una forma articulada con las instituciones, obviamente haciendo el convenio para el beneficio de nuestros crianderos. No solamente es la transferencia de embriones, sino también es el tema del forraje. Estamos haciendo el mejoramiento de los pastizales, la asistencia técnica, que es muy importante. Por eso hoy tenemos la visita de los profesionales para poder nosotros apoyar de esa forma, mediante este convenio, a nuestros crianderos. Y sobre todo, vamos a ver los frutos que van a dar nuestros animales, nuestros ganados, de aquí a unos meses, ya se va a ver el reflejo. En este caso estamos en el fondo del señor Adiel Medina, visitando a los toritos que han nacido por la inseminación. Y agradecerle también a INIAS porque viene trabajando acá dentro de la comunidad. En este caso, INIAS nos viene apoyando con lo que es la inseminación. Y ya estamos viendo los resultados. Como que hemos visto, ahí están los becerritos. Ya tienen una edad de 7 meses. Y estamos trabajando y quizá de repente ya los próximos meses de este año, vamos a tener más resultados en lo que es la inseminación por INIAS. Bueno, acá con INIAS venimos trabajando con lo que es capacitaciones. El día de hoy también, justamente, tenemos promotores que están capacitándose para la inseminación artificial. Quienes van a apoyar acá y dentro de la comunidad a todos los socios de la comunidad. Con PUNCHE PERÚ, Gobierno del Perú.